Vamos a aplicar lo que hemos leído en este artículo sobre las matrices escalonadas y escalonadas reducidas para analizar un sistema de ecuaciones lineales y, en su caso, que es el de este ejemplo, para resolverlo. El renunciado de este ejercicio es el siguiente. Analizar y, en su caso, resolver este sistema de ecuaciones lineales que está reseñado en amarillo. Por ejemplo, el sistema de ecuaciones lineales se puede escribir en forma matricial de esta manera, como ya he sabido. Y de manera abreviada, como a por x igual a b. b es la matriz de columna de los términos independientes, x es la matriz columna de las incógnitas o variables y la matriz a es la matriz de los coeficientes de las variables del sistema. Bueno, entonces la solución pasa por seguir dos pasos. El primer paso, la solución del ejercicio, es el análisis en cuanto a la solución. Y el análisis lo realizamos mediante el teorema de Roucher-Frobenius. Teorema de Roucher-Frobenius. Que ya sabemos que dice que si los rangos son iguales, el sistema es compatible. Si son distintos, el sistema es incompatible. Si, en el caso que sea el sistema compatible, puede ser determinado o indeterminado. Eso depende de si el valor del rango, que en ese caso sería 3, es igual al número de incógnitas. En ese caso sería determinado. Si fuese menor, sería compatible naturalmente, pero indeterminado. Con n-r, r es el rango, variables secundarias. Y en el segundo paso se trata de resolver el sistema si procede a hacerlo. Es decir, si el sistema sale compatible. Que veremos que va a ser así. Bueno, entonces procedemos al análisis. Procedemos al análisis. Y aquí he preparado ya los primeros pasos para obtener la matriz escalonada de la matriz ampliada de los coeficientes. En el primer paso, el pivote es 1. Primero, fijémonos que la barrita indica, la barrita vertical, que estamos ampliando la matriz de los coeficientes con la matriz columna de los términos independientes. Las operaciones elementales que seguiremos, y como ya hemos dicho en el artículo, son tres. Se puede intercambiar una fila por otra. Se puede multiplicar una fila por un escalar. Y se puede sumar una fila a otra, multiplicada previamente esta por un escalar. Entonces los pivotes son los primeros números de cada fila que son no nulos. El pivote de la primera fila es este 1. Luego, para reducirla, para escalonarla primero, vamos a hacer que donde está el menos 1 y donde está el 2 haya un 0 en cada posición. Estas son las operaciones elementales que he pensado para hacer eso. Si las ejecutamos aritméticamente, y para eso invito a que paréis el vídeo y lo hagáis con detenimiento, nos da esa otra madriz. Para eso basta con hacerlo despacio para no equivocarse. Tenemos cada una de estas operaciones elementales, elemento a elemento de la fila. Y una vez ahí, tenemos que saber ver que el pivote de la segunda fila es 1, puesto que es el primer elemento no nulo de la segunda fila que queda en la derecha del pivote de la fila anterior, que era este otro 1. Y vamos a conseguir ahora que este menos 1, para escalonarla, sea 0. Para ello basta sumar la segunda fila a la tercera y el resultado obtenido, tratarlo como la tercera fila nueva. Entonces tenemos esta matriz, que ya es una matriz escalonada por Gauss. Y aquí podríamos parar y decir, bueno, el rango, como es 3, como hay 3 filas no idénticamente nulas, tanto en la matriz A como en la matriz A ampliada, tenemos un sistema compatible y determinado con las 3 variables secundarias, perdón, con las 3 variables que son principales. Habría un valor y uno solo para cada variable. Bueno, pero vamos a seguir un poco más hacia adelante y obtendremos la matriz escalonada reducida. Para ello, fijándonos en el pivote de la segunda fila, entendemos que donde está este menos 2 tendría que haber un 0, porque por arriba y por abajo del pivote de cada fila tiene que haber ceros. Pues vamos a ello y entonces vamos a hacer esta operación elemental, que consiste en sumar a la primera fila dos veces la segunda, y el resultado ponerlo como la nueva primera fila, y obtendremos esta matriz. 1, 0, 9, aquí un 19, luego el 0, 1, 3, 5, 0, 0, 2, 4. Bien, entonces estas dos columnas ya están tratadas, hemos seguido el proceso de escalonamiento reducido, y claro, nos queda una fase más, y es que el pivote de la tercera fila es este 2 ahora. Tenemos que conseguir, por lo tanto, que sea un 1, por lo tanto, multiplicando por un medio los elementos de la tercera fila, obtenemos otra fila que la trataremos como la nueva tercera fila. Entonces, esto nos va a dar 1, 0, 9, 1, 0, 9, 0, 1, 3, 5, y 0, 0, 1 y 2, al dividir por 2. Vale, ahora vamos a conseguir, el pivote de la tercera fila es este 1. Vamos a conseguir que donde está el 3 y donde está el 9 haya ceros, completando así el proceso de obtención de la matriz escalonada reducida. Bien, pues para ello podemos hacer las siguientes operaciones elementales entre filas. La primera fila, la nueva primera fila, podemos obtenerla de la siguiente operación elemental, multiplicando por 9 los elementos de la tercera y sumando a los elementos de la primera, elemento a elemento, vamos a obtener la nueva primera fila. Y en el caso de la segunda, multiplicaremos por menos 3 los elementos de la tercera fila y sumaremos a los de la segunda, elemento a elemento, y obtendremos así la nueva segunda fila. Vale, bueno, pues esto es lo que sale. Lo que voy a escribir ahora nos sale esta matriz. Entonces, uno, cero, 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 c Entonces fijémonos que por el teorema de Rouchet el rango de la matriz A es 3, porque las tres filas de la matriz A son idénticamente no nulas. Luego el rango de la matriz ampliada es equivalente al rango de la escalonada reducida, es toda la matriz. Hay tres filas que son no idénticamente nulas, por tanto también es 3. Entonces el rango que llamamos R, el rango del sistema es 3. Los rangos coinciden, el sistema es compatible. Y como es igual al número de incógnitas, dicho rango, hay tres incógnitas, es compatible y determinado. Como ya habíamos anunciado al principio. Y el sistema equivalente, la segunda fase, el segundo paso es la resolución, la resolución del sistema, porque existe la solución, claro. Tiene solución, pues entonces el sistema equivalente es este. El sistema equivalente es X igual a 1, Y igual a menos 1, Y Z igual a 2. Entonces, fijémonos que la ventaja de no quedarnos en la matriz escalonada por Gauss, la matriz de Gauss, y seguir hasta obtener la matriz escalonada reducida, es que de luego en la fase de resolución, en la etapa de resolución, mejor dicho, la parte de resolución del sistema, es inmediata. Porque al ser los coeficientes unos y ceros de la matriz A, y quedando en la columna de los términos independientes, esos números van a precipitar en la solución de cada una, el valor que tiene que tener cada una de las variables. Bueno, pues eso es todo. Y espero que con el ejemplo se haya entendido bien lo que hemos dicho en el artículo y que habéis leído en el texto. Hasta la próxima.